Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje edición 20.068 La Alianza Magisterial rechazó el justificante que publicó la Secretaría de Educación relacionado con la falta de pago del bono de ayuda escolar y el pago de ajuste al calendario responsabilizó a Rodolfo Lara de que no les hayan pagado Por lo pronto ayer maestros agremiados al CENTE, CITED y CITEM continuaron plantados frente a la Quinta Grijalva esperando que el gobierno atienda sus peticiones Un llamado a maestros voluntarios para dar clases ante el conflicto magistral que prevalece hizo la Coparmex en conjunto con la Asociación de Padres de Familia Que ponga orden le pidió al gobierno del estado la Coparmex ante los cierres de habilidades registrados el viernes El gremio empresarial le pidió no permitir que la ciudad se convierta en rehén de un solo grupo El gobernador Arturo Núñez intervenga ya y solucione el conflicto magistral pidió al exdirigente del CITED de Roger Arias Argumentó que debe cumplir su responsabilidad como gobernante El gobierno del estado debe tomar medidas para que Tabasco no se convierta en rehén de los profesores opinó el dirigente estatal del PAN Jorge Ábalos que pidió se transparente los acuerdos a los que lleguen con las autoridades Los comerciantes ya se han visto afectados por el paro laboral de los maestros señaló la SDET Es imposible satisfacer al acento opinó el diputado federal del PRI Mario Fabio Beltrones La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que no se movilizarán hoy domingo 1 de septiembre hacia la Cámara de Diputados cuando el Secretario de Gobernación entregue el primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Bajo control se encuentra el dengue en el estado La declaratoria de emergencia epidemiológica tiene carácter de preventivo precisó la Cenaprese durante la instalación del subcomité especial de seguridad y salud La Cenaprese confirmó que 8 millones de pesos ya han sido otorgados a la Secretaría de Finanzas para la contratación de más personal, reparación de equipos y adquisición de insumos suficientes para enfrentar con mayor fortaleza la contingencia A la donación altruista de sangre exhortó la Secretaría de Salud ante el problema de dengue hemorrágico en el estado En un 20% incrementó el número de pacientes con problemas de diabetes en la entidad reportó la subdelegación médica del Issste La PJJ informó que los cuerpos de 5 hondureños de los 11 que fallecieron en el descargelamiento del tren ya fueron trasladados a su país de origen y 3 se encuentran en proceso de ser entregados Tras encabezar la movilización contra la privatización de la industria energética Cuauhtémoc Cárdenas criticó la propuesta del gobierno federal en la materia al señalar que con ella no aumentará la producción de petróleo para generar empleos En Tabasco la toma simbólica de la pirámide de Pemex y una marcha hasta el puente Los monos realizaron ayer integrantes del PT y del Movimiento Nacional por la Carestía de la Vida y el Mal Gobierno en contra de la iniciativa de reforma de Enrique Peña En su discurso la dirigente de dicha organización Yadira Tiburcio reclamó a los representantes populares de distintos partidos políticos que no suman la defensa del petróleo Recursos económicos que sobrepasan el millón de pesos se dejarán de ejercer para programas de vivienda en Tabasco porque Fonapo y Sedatu no están preparados para ejecutarlos acusó la UNTA El Consejo Coordinador Empresarial dijo esperar que el próximo año no se presenten problemas de subejercicio en el gobierno El programa lo atribuyó a la mala presupuestación que hubo en la pasada administración A más tardar este 15 de septiembre llegarán a la Primera Comisión Inspectora del Congreso Local los reportes de auditorías especiales a varias dependencias donde se incluyen los gastos de la Quinta Grijalva reportó la diputada Neida García Lluvias de moderadas a fuertes acompañadas por tormentas eléctricas para la tarde-noche en territorio tabasqueño pronosticó la Conagua Que no haya la necesidad de colocar costalera en los próximos meses en el municipio de Centro dijo esperar el alcalde Humberto de los Santos Para atender las descargas de aguas negras en el vaso Cencali podría ser el primer proyecto que prometió la Conagua durante la reunión de autoridades y ciudadanos pues rescate la Laguna de las Ilusiones precioso el diputado federal Gerardo Gaudiano A finales de año podrían incluir los trabajos de reforzamiento de obras del río Carrizal a la altura del periférico estimó la Conagua Diputados federales y locales del PRD proporcionan el DF la desaparición de los cobros de luz por estimación y la creación de una tarifa de energía eléctrica con carácter social para que en el cobro por el consumo de luz se privilegien las zonas económicas de menores ingresos y se incremente el subsidio a los consumidores de escasos recursos económicos José Luis Jiménez Mangas exdirector de ProGol, ProTouch y pronósticos rápidos para la asistencia pública recibió autodeformada de prisión por el caso en que la PGR le acusa de ser el presunto autor intelectual del fraude por 160 millones de pesos al melate El Papa Francisco lanzó hoy un fuerte llamamiento para que no haya más guerras y expresó su preocupación por el dramático desarrollo que se presenta en Siria Son las 7 de la mañana con 4 minutos Aquí en los deportes Y en deportes Guillermo Ochoa se quedará en el ajacio por lo menos hasta el final de la temporada Javier Aquino anotó la goleada de Villarreal 3-0 al Osasuna Resultado de fútbol Querétaro le ganó 2-0 a Cruz Azul mientras que Atlas empató 0-0 a Monterrey Chiapas le ganó con 3-1 a Tijuana mientras que León ganó 2-0 a Los Santos, Veracruz y Tigres empataron 1-1 Tras los incidentes violentados suscitados al término del partido entre Cruz Azul y Querétaro la directiva de la máquina emitió un comunicado en donde reprobó este tipo de actos El lanzador mexicano Luis Ignacio Ayala guió este sábado a la Atlanta a un triunfo por 5-4 en 11 entradas sobre los Marlies Los resultados de las grandes Liga 2-0 le ganó Yankees al Bártimo mientras que Boston ganó 7 carreras bajo 2 a Medias Blancas Ochoa le ganó 2-1 a Tampa Bay Los mexicanos René Lizárraga Diana Lara, Abel Mendoza y César Rodríguez dieron a México País Endas Medallas de Oro en el primer abierto de Taekwondo en Argentina y hoy a partir de las 10 de la mañana dará inicio la 16ª Copa de los Ríos de Taekwondo en la nave 1 del Parque Tabasco Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Soy ese viajero que va por el camino por brechas y veredas buscando su destino escucho alegres trinos de ave alborera humor de fresca brisa de tierra morena Miro las esfigas dorados sus trigales como las que se mecen muy verdes los maizales y serpentean las bardas de piedras quebradas casitas con arcones de adobe blanqueadas la virgen del cerrito que alivia nuestros males nos da sus bendiciones, milagros y bondades con pelos mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón como son los garochos cantados con emoción miletas como espejos y vivía sus lagunas que se peinan con el viento de encaje las espumas de piedras, molcajetes, vulcanes, nevados populistas y otros amantes frustrados me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno porque he encontrado cantos, caricias y consuelos por tantas cosas bellas me quedo en tu seno gozando tus fregones te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, 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 te bronce tu corazón no hay como son los garochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón 7 de la mañana con 10 minutos esto es Telerreportaje en su edición 20.068 iniciando el mes de la patria el mes de septiembre, el noveno mes del año y bueno pues como siempre el mes de México también es el mes de Telerreportaje de Noticias en Flash y de la XEVT Saludo a mi compañera Mónica Arreola que en esta mañana es de muy temprano está chambeando conmigo Mónica ¿Qué tal? Buen día a todos Y se nos une Ricardo Rivera Pizarro ¿Cómo está Ricardo? Bien, bien, buenos días Allá en los controles técnicos tenemos a Enrique Medel servidor Humberto Hurtado le saluda claro también Concho Solís se me estaba escapando allá en la planta transmisora y todo el equipo de Telerreportaje que está trabajando ahora realmente antiguamente le decían a los reporteros los tundemáquinas hoy serán los tundeteclados porque ya la computadora ha venido a desplazar a la máquina de escribir aquellas máquinas mecánicas luego llegaron las eléctricas y posteriormente pues aparecieron las computadoras son las 7 de la mañana con 11 minutos después de este verbiario cultural le digo que estamos transmitiendo por 970 de amplitud modulada XHVT en el 104.1 de su FM www.xvt.com en la supercarretera de la información 315-2223 nuestro número telefónico nuestro contacto entre ustedes y nosotros Macosa esto tiene de conveniencia para acabados te conviene por varios motivos entre ellos calidad y precio 12 meses sin intereses en pago con tarjeta de crédito las mejores marcas nacionales e internacionales los mejores acabados de construcción y coladeras inteligentes Macosa en Sánchez Magallanes 202 Centro Méndez 3008 Colonia Tamulté y en Cárdenas en Sánchez Magallanes 615 Quiere ahorrar en sus nóminas para ahorrar en su gasto de nómina contrate las nóminas inteligentes de cuentas claras consulten los expertos en outsourcing de personal pago de nómina con estrategias ahorradoras informes al 316-8787 le asesoran al subcontratar el personal en su empresa le realizan gratuitamente un proyecto de ahorro citas al 316-8787 cuentas claras consulten los expertos de ahorro en impuestos vamos con la información José Luis Jiménez Mangas exdirector de ProVol ProTouch y Pronósticos Rápidos para la Asistencia Pública recibió un auto de formal prisión por el caso en el que la PGR le acusa de ser el presunto actor intelectual del fraude por 160 millones de pesos al melate el vile Ernesto Gutiérrez Castillo José II de Distrito de Hermosillo estimó que la Procuraduría ofreció indicios suficientes para abrir un juicio por fraude genérico a Jiménez Mangas si bien está ilícito no es grave a nivel federal y de la posibilidad de la libertad provisional Jiménez continuó preso en el Centro Federal de Redactación Social número 11 en la capital sonorense pues no ha solicitado se le fije una caución funcionarios federales explicaron que Jiménez Mangas probablemente no solicitó la libertad bajo caución porque el juez le habría fijado el pago de una garantía equilabelente al mundo del fraude imputado lo que tal vez no podría saldar ante el aseguramiento de todos sus bienes las enfermedades del corazón son la primer causa de muerte en el mundo mueren 17.5 millones de personas por eso en Unilabor han diseñado un paquete especial que ayude a provenir los riesgos cardiovasculares con un 40% de descuento